¡Hey que rollo amigos! Bienvenidos a mi canal, a tu canal, a nuestro canal Z7U7, en donde veremos videos de GTA V y más, quédate, suscríbete, dale like y comparte nuestros videos. ¡Hey que rollo amigos! Bienvenidos a un nuevo video para nuestro canal, el día de hoy amigos, Zaz, super Zaz amigo, porque lo estabas pidiendo te traigo nuevamente aquí al canal el truco de cómo modear el RC bandito. Bien importante amigos, tener la reaparición aquí en el búnker y yo les sugiero que lo hagan en una sala pública amigos, para que les vaya un poco mejor, porque ahorita ustedes se van a dar cuenta que pues a veces no sale a la primera, puede que te salga la tercera o a la quinta, pero si a la quinta no te funciona, es bien importantísimo que te cambies de sala. Importante también amigos, si tú quieres trasladarte ya sea en tu vehículo personal después de que llegues aquí al búnker, en un bus o te teletransportes con estas actividades de los iconos azules que aparecen aquí afuera del mapa, pues yo lo voy a hacer amigos, me voy a teletransportar de aquí, me uno a un amigo que tenga puntería diferente, voy a aceptar la primera alerta y cancelar la segunda. Bien importante amigos, ¿qué tenemos que tener dentro de la arena? Obviamente tenemos que tener el bandito, no importa si tiene mejoras o no tiene mejoras, por ejemplo en mi caso, yo mi bandito ya lo tengo modeado con F1 y pues placa Janton, la llanta puro white creo y pues el 4D muy guapo amigos, pero yo lo quiero modificar para ver que realmente el truco está funcionando, el de modear el RC bandito, le voy a colocar una pintura mate color cafecito muy guapo y también en las llantas con vidrios verdes, placa Janton, así como nos gusta a nosotros. Bien importante, entonces tienes que tener dentro de la arena el bandito y bien importante que tenga que tenga C4 el bandito amigos, eso es bien importante y también tener dentro de la arena bien importantísimo el vehículo que tenga las mejoras y que se las quieres pasar obviamente al bandito. Dependiendo de qué mejoras tenga tu vehículo, pues son las mejoras que se le van a pasar al bandito. Importante también hay que tener sí o sí amigos llamar a Gerald, Martín o Simeón porque recuerda que es el proceso para poder modear ya sea también igual de coche a coche, que lo tenemos ahí en el canal y también se utiliza para esto del bandito amigos. Bien importante, entonces ahí te estoy diciendo amigo, tengo mi bandito ya modeado con F1 pero ya no quiero este color 4D que tiene ni las llantas puro white y se lo voy a cambiar por otro color mate muy guapo color cafecito. Ahí está el C4 que tiene el bandito, es bien importante que se lo compren si no lo tienen para que te funcione un poquito más a la perfección amigo. Aquí todos los métodos que traemos lo traemos y son reales y no fake amigo, todos los métodos que traemos son reales y no fake. Bien importante, entonces aquí yo estoy llamando a Gerald que anda de flojo, voy a llamarlo para que me mande una actividad al celular de mi personaje porque lo voy a necesitar. Importante entonces tener a un amigo con puntería diferente también eso es importantísimo amigos, ahí estoy checando que ya me llegué la actividad, ya me llegó la de Gerald y me subo al vehículo, al coche que tiene las mejoras, al coche madre para pasárselo al bandito amigos, al RC bandito. Bien importante aquí hay que hacerle cualquier modificación, no importa amigo el blindaje de mil, de 30 mil o el que tú quieras, le haces una modificación al vehículo para engañar al juego y vienes y te posicionas en esta parte del bandito donde dice dale flechita a la derecha, pero ahí no le vas a dar flechita a la derecha, levantas el celular de tu personaje, te vas a la actividad de Gerald, Simeone o Martín la que hayas solicitado y bien importante ahí, te preparas la actividad, aplanas menú pausa, sueltas menú pausa y rápido le das a la A o X dependiendo y se tiene que escuchar un clic de fondo y se tiene que abrir el menú, te vas a GTA Online, actividades creadas por Rockstar y la primera que te aparezca de las misiones, ya sea la de Titania o sudar la camiseta, le das con A para que te meta a la actividad, aquí bien importante amigos, ya sea que te cargue la actividad y de fondo se vea la arena ahí como ves y te unes a un compañero con puntería diferente, aquí es bien importante que te unes a un amigo con puntería diferente, ahí en cuanto te aparezca la primera alerta, la acepta la primera alerta, la cancelas la segunda, la segunda alerta la vas a cancelar y darle luego luego muchas veces spamear flechita a la derecha, muchas veces amigos y de fondo se tiene que ver cuando el vehículo se modifica el RC bandito, ahí como ves me falló a la primera, creo que me sale a la cuarta o a la quinta amigos, pero decirte que el método está funcionando, que tengo que volver a hacer aquí si no me salió, volverme a subir al coche madre, el que tiene las mejoras, hacerle una modificación, volver a regresar acá al bandito, dice flechita a la derecha, no le doy flechita a la derecha, voy al celular del personaje, me preparo la actividad, aplaudiendo menú pausa, suelto menú pausa y rápidamente a la A o X y se tiene que escuchar un clic de fondo, bien importante, para que te cargue la actividad de Gerald Simeone o Martín, dependiendo de la que hayas solicitado y después te tiene que abrir también el menú pausa y ahí se tiene que escuchar entonces, cuando abre el menú pausa ya te vas a Jetea Online, actividades, quedas por Rockstar, la primera misión que te aparezca, yo en este caso la de Titanes y ahí se ve de fondo, me uno a un compañero con puntería diferente y cuando salga la alerta de que seguro quiero entrar, le doy que si la primera, la segunda la alerta diferente, la puntería, la cancelo y rápidamente spameo muchas veces flechita a la derecha para que modifique el RC bandito, ahí como ves yo sigo haciendo pruebas y te lo dejo aquí en el canal para que verifiques y cheques que no, a veces no sale a la primera, para que no vayas a decir no, el método no funcione y aquí te muestro que estoy en una sala pública y hay varios jugadores, entonces si no te funciona digamos a la quinta vez en una sala, cámbiate de sala porque a veces son las salas, a veces van mal las salas amigos y también ahorita recuerden que los digamos los servidores tanto de Rockstar como de Microsoft están ya normal porque no hay mantenimiento, entonces bien importante tú no te desesperes, tú síguelo haciendo hasta que te funcione, si te digo si a la quinta vez no te funciona, el consejo que te doy es que te cambies de sesión y como tiene la reaparición en el búnker pues ya vas a aparecer en el búnker, te trasladas a la arena y vuelves a hacerlo hasta que te funcione, el método está funcionando y te lo traigo aquí al canal y me va a funcionar porque ahorita vas a ver cómo le voy a modificar ese 4D, se lo voy a quitar porque ya no lo quiero y le voy a pasar el que tiene el Scramjet, que es un color cafecito mate muy guapo y en las llantas también están muy guapas, tiene cristales verdes, tiene también placa Janton, así como a nosotros nos gusta amigos. Decirles que los métodos también de RP Infinito está funcionando, lo tenemos ahí en el canal, el de modear coche a coche también está funcionando, el de crear el Magic Slot también está funcionando amigos y también el de colocar pegatinas con el método de duplicar de las instalaciones también está funcionando. Entonces bien atentos de todas las actividades del canal, si tú no eres suscriptor del canal es bien importante que ya te suscribas bro, si a ti te gustan este tipo de métodos, este tipo de trucos pues es bien importante que ya te suscribas y también traigas a nuevos suscriptores al canal para que no se pierdan de ningún directo, de tampoco de ninguna de las actividades. Aquí como ven, pues vuelvo a hacer todo el procedimiento, rápidamente spameo ahí amigos en cuanto me aparece la alerta y acuérdense que tengo que aceptar la primera alerta del compañero con putería diferente, la segunda la cancelo y rápidamente spameo flechita a la derecha y ahí de fondo ya se vio amigos que ya se modificó el bandito, ahí está, zas amigos ahí está totalmente modificado, que tengo que hacer ahí amigos, simplemente que es lo que tengo que hacer pues hacer alguna mejora al bandito para que se le guarden esas mejoras que le acabo de poner ya le puedo colocar blindaje, otra vez el C4, cualquier cosa que le modifiques es válido para que se guarden las mejoras, no te vayas a liar ahí, no te vayas a trolear tú solo amigos y no le vayas a modificar nada y después te salgas de la arena y se pierden las mejoras hay que guardarle, hay que modificarle algo entonces ahí está, ahí está el método, está funcionando, lo traemos aquí al canal lo estás viendo aquí en el canal de tu amigo Zed bien importante, únete a todas las plataformas de la comunidad Z7U7 ahí en la descripción del video te dejo el enlace de Paypal para que tú hagas tus donaciones bien importante, se agradece todas tus donaciones amigo para mejorar el canal y también únete a la crew de tu amigo Zed porque con la crew yo hago amigos los directos bien importante, únete al grupo de Facebook y de WhatsApp que ahí es donde los chavales se intercambian millón por millón se tradean o intercambian vehículos modeados todo eso amigos están en los grupos en la plataforma de la comunidad Z7U7 entonces bien importante, pues ahí está, ya lo estás viendo si está funcionando el método de modear el RC Bandito entonces yo voy a dejar hasta aquí el video de hoy amigo pero recuerda esto, recuérdalo muy bien yo soy Zed y nos vemos hasta un próximo video hasta luego Chau! 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 Chau!